El camino nos deja tutoriales de mecánica. Así se ve bien. Ahí se ve, hay poca luz. Ahí está. Trázalo bien. Eso, 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 es una buena idea. Ahí, ahí está, ahí está, míralo, sí señor. Sí señor. Ahí está, ahí está. Muy bien. Y ahora... Ahora hay que secarlo. Sí, sí, ¿qué es ese? Si alguna vez necesitáis buscar un pinchazo, razón aquí. A Vitoria no, no vayan a Vitoria. En Vitoria no con B. Qué grande que es Iturrate, ahí lo tenéis, me cago en la leche. Buenos días. Tercer día de ruta. Hoy salimos, hemos estado durmiendo en Carrión de los Condes. En el Hostal Santiago. Y como reseña del hostal, a ver, es económico, está bien, correctito. El pueblo como tal está muy bien para hacer noche, porque ayer llegamos y estuvimos dando una vuelta. Y la verdad que tiene bastante ambiente en cuanto a sitios para cenar y demás. Y hoy hemos encontrado un bar para enseñar también bastante bien. Hoy tercera etapa. Vamos desde Carrión de los Condes hasta León. Otra de las grandes ciudades importantes del camino. Saldrán un poquito más de kilómetros que ayer, unos, calculo que unos 90-100 kilómetros y unos 500, 400-500 metros de desnivel. O sea, un poco de etapa como ayer. Vamos a ver si buscamos un poco más zonas, más pisteras y más carretera, porque ayer acabamos muy tostados en cuanto a camino así pedregoso. Y lo que queremos es que al final de lo que se trata es de que la bici corra y hacer kilómetros, que no hacemos muchos kilómetros al día y lo que queremos es que corra. Aquí están todos preparando las bicicletas, buscando presiones, ajustando las bolsas, porque menudo coñazo es esto del bypacking de tener que ajustar las bolsas en el manillar y demás. Y nada, partimos con un sol, ya veis, radiante, que nos está acompañando el tiempo de todos estos días, tenemos una suerte de la hostia. Y fijaros con qué alegría está todo el equipo aquí. Risas, nos estamos echando. No lo estáis viendo, pero mira, nos lo estamos pasando sin que nada, empieza la tercera etapa. ¡Mira, mate! José Luis, ¿qué tal hoy? ¿Qué tal has dormido? Bueno. Ano a la crónica. A unas vueltas por dar la cama, dormir así por la mañana. Sí. En el hostalillo este. La gente mayor como nosotros, que somos de madrugada, ¿verdad? Bueno. Hacía una manera. Hemos salido de Carrion ya, los primeros kilómetros han sido en carretera, y ahora vamos por esta pista, que ojalá sea hoy todo así, para el bien del equipo, porque al final lo importante es esto, hacer, 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 rodar, 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 y a quemar kilómetros. Como siempre, amanecemos con... Esperad. Es más pacho que el copón. Con alegría. Aunque, ¿sabéis lo que pasa? Que en cuanto hace la GoPro, pe, 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 se callan todos. Blanca ya se ha quemado las patas desde el día uno, que lo sepáis. La verdad que vamos todos un poco tostadites, de sol. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya se hemos pillado! ¡Venga! ¡Buen rollo siempre en el camino! Así que nada, aquí vamos. Es increíble lo plano que es esto, macho. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Te vedere nunca... ¡Unos vayan a pedir y otros no te vas! ¿Por qué no sellamos luego al final? Sí, sellamos. ¿Sellamos luego? Ahora vamos a almorzar. Sahagún, vamos a ver si almorzamos un picho de tortilla o qué, Blanca. El mejor café de Sahagún. El mejor café ahí, en el albergue Hostal Sahagún. Bueno, todavía no lo hemos probado. No lo ha vendido bien, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a tener más sellos de bares que de lugares culturales. Que no, coño, si vamos a fichar en el albergue. Ok. Y una de 3G de estas, o como 3G sólida. Está en la imagen del camino. Verles mear todo el día están meando estos dos. Es la edad, poca broma. Buen camino. Buen camino. Me sonaba esa voz otra vez. ¿Cómo andáis? ¿Cómo corréis? Llevamos 70 kilómetros y Pachi calcula que unos 40 hacia... Sí, yo creo que sí. 30, 30 y algo a León todavía. Igual se ve por allí, ¿no? Sí, parece que allí se ve algo. Por allí al final igual. No sé, yo solo se ve montañas que esas no las vamos a jamás. Ayer la etapa fue jodida en cuanto a terreno, pero hoy... Es que es llano. Bueno, pero yo me quedo... Pero Anacardos, hombre. Pero no sé, un poquito de también, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué nos trae? ¿Bocadillas o chichón? Anacardos. Me voy a comer una barrita. Turrete, ¿tú qué estás comiendo? Turrete se trae el tupper. Mirad, esto es un detalle. Minimalismo a tope. Comida justa, ropa justa... El tupperware. No falla. ¿Quieres? Martita. ¡Anacardos, Martita! Sí, es lo que come Marta. ¿Qué tal vas? Siempre comiendo. ¿Qué tal vas, Fashi? Mira, estoy echando tripas que me he saciado. Dicen estos que vamos a engordar. Nos vamos a pesar el último día. ¿No te vienes? ¿Eh? Yo no me pese el primero. Yo tampoco. Da igual, pero más o menos una estimación. Yo no pese la bicicleta. Si vamos a ser vaquero, lo vamos a notar. Hombre. Can we feel the fire burning within? Can we feel the fire burning in? I know it's breaking, true, I know it's breaking, true, I know it's breaking, true, I know it's breaking, true So come close, don't let go Come closer, babe, you'll never know why I love you so My heart is catching fire I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire The fire is burning inside me It's burning My heart is catching fire, I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire Y en la etapa 3, el apunte cultural, no podíamos dejárselo a otra que no es a la Catedral de León Así que, Hugo, ¿qué puedes contarnos sobre la Catedral de León? La Catedral de León es otra de las joyas góticas En este caso destaca especialmente por sus vidrieras, muchas de ellas del siglo XIII También se fueron desarrollando en otros periodos, siglos XIV, XV, XVI Y en otra fase neogótica, en el XIX, se completa todo el programa Es también la Catedral gótica que conserva mejor sus portadas Puesto que tenemos la puerta occidental como la gran joya de la escultura gótica a nivel nacional Y luego también las puertas laterales Tanto la puerta sur como la puerta norte que queda dentro del claustro Y que conserva todavía las esculturas del siglo XIII y la policromía del siglo XV En el mundo gótico la escultura siempre llevaba color, siempre estaba policromada Aquí tenemos la suerte de haberla conservado, no así en las otras dos portadas La portada occidental nos muestra el juicio final, por donde se pone el sol, el ocaso Algo muy típico en la Edad Media Y además vemos que el Cristo que se representa en esta portada Es un Cristo que muestra las llagas que ha sufrido en la cruz Que es una iconografía muy propia del estilo gótico Donde la idea del juicio es una idea más misericordiosa que la idea del románico Igual que en la Catedral de Burgos, la iglesia, la catedral, tiene una girola El modelo de iglesia de peregrinación que se había utilizado ya en el románico En las cinco grandes iglesias de peregrinación románicas Entre ellas la de Santiago de Compostela que nos encontraremos al final del camino Etapa 3 finiquitada, chavales La Catedral de León, qué bonita que es Increíble, la verdad que es una delicia Han salido cerca de 90 kilómetros y unos 300-400 metros del nivel Han salido poco, con los labios fatal Y la verdad que hoy una etapa bastante llana, muy agradecida Porque ayer ha sido casi toda carretera, casi todo camino Hemos rodado muy bien, hemos hecho además yo creo que una media un poco más alta Por eso el terreno nos ha dejado rodar muchísimo más Y nada, aquí desde el pie de la Catedral de León Cuánta historia habrá aquí en estas calles Cuánta historia, madre mía Pues desde aquí, desde la Catedral de León Perdimos la tercera etapa Así que espero la cuarta Bueno, si os he visto, no me acuerdo